No, 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 no estoy dirigiendo ningún tipo de orquesta, si no me estoy imaginando como sería el nuevo anillo que controla toda la tecnología del mañana o toda la tecnología incluso hasta del presente, es un aparatito que uno se lo pone en el dedo y con movimientos de la misma mano, con movimientos del mismo dedo, lo que va a suceder es que vamos a poder controlar nuestras pantallas, nuestros smartphones, nuestras tablets, incluso hasta algunos habitamentos dentro de nuestro propio hogar. Este habitamento lo desarrolló un grupo de ingenieros en la India y está generando muy buenos resultados tanto para los inversionistas de este proyecto como para todas las personas que están involucradas dentro de este proyecto. Se está financiando gracias a co-funding, ya en algún video anterior les hablé de lo que es co-funding y cómo funciona co-funding, por si ustedes tienen alguna idea de negocios, alguna idea de proyecto a desarrollar, para que entiendan cómo es que se está financiando este proyecto y quiénes son los inversionistas que están apoyando. A lo mejor ustedes pudieran ser parte de estos inversionistas y pudieran tener de primera mano uno de estos anillitos que les caiga como anillo al dedo, valga la redundancia, y poder utilizarlo para mover sus pantallas, sus computadores, sus smartphones, entre otras cositas más. Está bastante interesante el tema. Como siempre les dejo la información en la descripción de este video con la finalidad de que puedan entrar ahí a los links y puedan ver toda la información relacionada con ello. Les dejo también el video que les estoy apareciendo acá para que lo vean completito y se enteren del tema. Viene con traducción para que lo puedan entender perfectamente bien. Me encanta la idea de que me sigan y me encanta la idea más de que suscriban a este canal, que lo compartan y que de esa manera me ayuden a ganar algunos centavitos de dólar en beneficio de mi hogar y en beneficio personal con la finalidad de que no hagamos cosas malas que a veces tenemos que hacer con la finalidad de alimentar a nuestro hogar. En la medida en que este canal de YouTube me remunera un poquito de ingresos, tendré la facilidad de poder mejorar los contenidos y, ¿por qué no?, mejorar la producción de los mismos videos. Por ahí más adelante les tengo una sorpresita cuando lleguemos a los 100 videos. Por lo tanto, les pido que sigan por acá viendo estos videos. ¿Vale? Un súper abrazo. ¡Chao! ¡Gracias!